Hola, bienvenidos a la segunda parte de Verb Tenses Les voy a presentar 8 documentos que ustedes pueden anotar en un cuaderno, copiar estos documentos Pausen el video para que puedan copiar el documento y así de esa forma puedan practicar Ok, son 8 documentos para ayudarlos a que puedan memorizarse los tiempos Ok, están listos, aquí está el primer documento Ok, el primer documento y vamos a donde dice infinitivo, infinitivo compuesto Les voy a leer los primeros ejemplos y ustedes van a hacer el resto, ¿no? Ok To work, trabajar To have worked, haber trabajado To live, vivir To have lived, haber vivido To dance, bailar To have danced, haber bailado Eh, ustedes ahora trabajen y hagan el resto del ejercicio Ok, ahora les presento el documento 2 El documento 2 ya está completamente hecho Pero, leanlo todo Leanlo Traten de memorizar todos los verbos Aquí se están usando el verbo El verbo El verbo Work Eat Go Be Y have Ok Dance, bailar Work, trabajar Eat, comer Go Es ir Y be Cero está Y el hat Es Debo Debe O tengo O haber Ok Este documento ya está hecho Leanlo Ok Aprendanlo Ahora El documento 3 Listos Donde dice present Y present perfect Les voy a leer los primeros Les voy a dar los primeros ejemplos Y ustedes terminen el resto, ¿ok? Donde dice present I work Trabajo I have worked He trabajado I live Vivo I have lived He vivido I dance Bailo I have danced He bailado Ustedes terminan el resto Vámonos hacia abajo Al número 3 Donde dice past Y al 4 Donde dice past perfect Ok Les voy a ayudar con los primeros I worked Trabajé Trabajaba I had worked Había trabajado I lived Vivía I had lived Había vivido Ahora ustedes terminan el resto del documento Ok Hagan el ejercicio Donde dice I dance Si dice en inglés Pongan el El significado en español Si dice en español Lo van a poner en inglés Ok Very good Vámonos al documento Número 4 Ok Ok En el 4 dice Future Y future perfect Ok Váyanos al dice Future Y future perfect Y Haré los primeros Ejemplos con ustedes En future I will work Trabajaré Future perfect I will have worked Habré trabajado I will live I will have lived I will live Viviré I will have lived Habré vivido Ok Ustedes hagan el resto Donde dice Conditional Ok I would work Trabajaría Conditional perfect I would have worked Habría trabajado I would live Viviría I would have lived Habría vivido Hagan el resto Vámonos donde dice Modales Con can Could O should O must Me O might Ok Fíjense bien Los primeros I can work Puedo trabajar I can Have worked Puedo haber trabajado Ok Este can Debe de ser Could I could have worked Ok I could live Podría vivir I could have lived Podría haber vivido Ok Y ustedes Hagan el resto Recuerden que pausen El videoclip En cada documento Ok Nos vamos al documento Número 5 El 5 Ok Ahí me disculpan Yo sé que está un poco Difícil de ver Pero Hagan su mejor esfuerzo Ok Vámonos donde dice No progresivos Y progresivos Ok I work Trabajo I am working Estoy trabajando I have worked He trabajado I have been working He estado trabajando I worked Trabajé o trabajaba I was working Estuve o estaba trabajando Ustedes terminen el resto del ejercicio Y nos vamos al documento Número 6 Ok Igualmente Les voy a ayudar con los primeros ejercicios Ok Donde dice no progresivos Y progresivos I eat Como I am eating Estoy comiendo I have eaten He comido I have been eating He estado comiendo I ate Comí Comía I was eating Estuve o estaba comiendo Ok Y De la misma forma Ustedes terminen el resto del documento Ok Esto les va a servir mucho Vámonos al documento Número 7 Ok ¿Listos? De nuevo Ahora con el Con el verbo Si Veo No progresivos Y progresivos I see I am seeing I have seen I have been seeing I saw I was seeing Ok I see Veo I am seeing Estoy viendo El dos I have seen He visto El doce I have been seeing He estado viendo El tres I saw Vi O veía El trece I was seeing Estuve O estaba viendo Y Y Ustedes ¿Qué creen? Van a ser El resto Ustedes solos Ok Nos vamos al último documento El ocho Ok Igual No progresivos Y progresivos Con el verbo Go Ok I go Voy I am going Estoy yendo I have gone He ido I have been going He estado yendo I went Fui O iba I was going Estuve Estaba yendo Y Ustedes Van a terminar El resto Del ejercicio Ok Esto es Todo por hoy Si ustedes Practican Esta tabla Y hacen Estas hojas De trabajo Ponganles Empeño Y van a aprenderse Los tiempos Muy pronto Ok No se desesperen La clave es No desesperarse Estudiar Con calma Tenemos Todo el tiempo Del mundo Ok Y Hasta que Aprendas Bien Los tiempos Continúas Adelante ¿No? Haz una hoja De trabajo Aprendetela Bien Ya que te la aprendas Bien Haces la otra Ok Nos vemos En la próxima Y por favor Deja tu comentario